La Federación Internacional de Automovilismo continúa su tarea de promoción de la sostenibilidad del medio ambiente, por lo que ahora procura llevar aire fresco a Miami, ciudad que albergará las carreras de la Fórmula E, el primer campeonato del mundo de monoplazas eléctricos. Alberto Longo, cofundador de esta nueva competición, confía en que el circuito de Miami, previsto para el 14 de marzo de 2015, será una de las mejores carreras del campeonato y reconoció que la ciudad es clave para la organización. Miami es una ciudad key para nosotros, en donde confluyen Estados Unidos y Latinoamérica, que son dos de nuestros grandísimos mercados, tenemos varios equipos americanos, tenemos varios pilotos sudamericanos, algunos americanos seguro que vendrán alguna prueba y para nosotros es un mercado importantísimo. El Ejecutivo agradeció el apoyo de las autoridades locales para poder realizar el circuito en Miami con las dificultades que implica y en donde arribarán 20 pilotos y 10 escuderías procedentes de América, Asia y Europa. Necesitamos unas condiciones de pistas peculiares, tiene que ser una pista ancha, una pista con curvas, con muchas protecciones, etc. Entonces no es fácil encontrar en el centro una ciudad tan establecida como Miami desde hace tanto tiempo ese tipo de condiciones. Las cualidades del asfalto del centro de Miami ofrecen excelentes condiciones para el desarrollo de la competición. Creo que Miami será una de las carreras más bonitas, amo esta ciudad y el circuito será alrededor de la American Airlines Arena y de Brickell. Será increíble y muy rápida, con cambios derrasantes, será una carrera emocionante, aseguró el peloto Lucas Degrassi. El certamen que arrancó el pasado 13 de septiembre con un circuito en la ciudad de Pekín será presentado de manera oficial en Miami este lunes con la presencia del consejero delegado de la Fórmula El Español Alejandro Agag y el alcalde de la ciudad, Toma Regalado.